El segundo doblete en el cuarto, Lillian en el segundo, base en el séptimo. Lanzó por TES, cocinada. SDC por TLA y MTB, cierre del noveno. ¿Acaso? Está en la calle, señores. Y el Chato Vázquez acaba de dejar en el terreno a Venezuela cinco carreras por cuatro. De esta manera, México se titula campeón de la serie del Caribe Santo Domingo 2016. El Chato, que vistiera la camiseta de los Tigres de Aragua este año, se convierte en héroe. Y le regala a México el noveno título de la serie del Caribe. Esto es una gran paradoja que fuese precisamente el Chato, el que viene el batazo de la victoria frente a su antiguo equipo, los Tigres de Aragua. Uno no sabe, Guillermo, un amigo de Meridiano Televisión, un amigo que tenía Aragua, ¿qué puede ocurrir? Y nos referimos a los dos outs en el plato, el de Hernán Pérez y el de Luis Hugueto, los outs cantados de goma. Uno no sabe qué va a ocurrir o qué ha podido ocurrir si ellos se quedan en tercera base. Pero indudablemente que se trató de dos lances donde las posibilidades de éxito eran muy pocas por la cercanía a donde estaba la pelota ubicada en ese momento. Una en el jardín izquierdo y otra en el jardín derecho, central, perdón, de donde salieron los tiros que pusieron out a los dos corredores del equipo de los Tigres en momentos cruciales. En dos innings donde Venezuela ha podido aumentar la ventaja que tenía en ese momento. Hay veces o en la mayoría de las ocasiones que el venbol no perdona. Y lamentablemente en este juego Venezuela dio mucho chance. El inning, el inning, el inning Humberto donde con tres envases.